Candela Music, México en la zona, yeah Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña, buena, buena, ahora verla como perrela Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña, buena, buena, ahora verla como perrea Puscelito Mix, matelas papi Ahora verla, verla, verla a moverse a lo weki, weki, weki Y no para de moverse Le gusta ser libre sin que nadie la reclame Cuando sale de fiesta y ella no llega Le gusta ser libre sin que nadie la reclame Ella perrea, perrea, nadie la hace Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela Usilito Mix, matelos papi Daniel Martínez, el Catella Ella le gusta el meneíto, bien, bien pegadito Me pide que le cante, que la llene de besitos Yo le digo sipi, sipi, que me baile riqui, riqui Yo le doy wiki, wiki porque ella es una bomba Ay, 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 ay Y ahí, así, ahí, así, ahí, ahí le gusta Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela Suelta los cielitos Dímelo Michael G Michael G Suel de M De M Daniel Martínez Daniel Martínez Usilito Más de los papis Dímelo Michael DJ Esli Usilito Mix México es la zona Candela Music Más de los papis 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 Gracias.